El equipo se llama COSUR SPACE, en la categoría COSPACE de Robocop Junior. Ganaron en primer lugar en la categoría Super Team, en Joao Pessoa, que nos iba a acabar la Robocop 2014, en Brasil. Bueno, era una competencia internacional, entonces había varios países, y eran siete equipos en total, en la categoría secundaria, que es donde ellos participan por su edad. Bueno, la Robocop es una competencia internacional, y para llegar a ella tiene que haber un selectivo en cada país. En el caso de México está el TMR, donde se convoca a cualquier equipo nacional de cualquier institución a participar. En este caso fue el CCH SUR, que es nuestro equipo, la PREPA 6 y algunos CCHs. Ahí se hace un selectivo, que podemos llamar un Open, y a través de este selectivo Robocop decide si sí o si no otorga estos pases internacionales. No es directa la aceptación de Robocop. Llegando a Robocop, es una experiencia gratificante, porque te encuentras con los mejores equipos de cada país. Y en esta competencia se decide quién es el mejor. Bueno, la competencia consiste en dos robots que están compitiendo en una arena recogiendo objetos que tienen distintos valores. A la vez tienen que evitar trampas y ciertos obstáculos, y quien obtenga más puntos gana la ronda. Los objetos que recogen tienen cierto valor y se van sumando. Nuestro trabajo fue el de programar, el de utilizar los algoritmos, el de utilizar o saber o no utilizar en dado caso, dependiendo de lo que cada quien necesite. Cada equipo era responsable de su propio programa, y ya nada más el programa lo cargabas al robot que todo mundo tenía y que era exactamente igual.